Bienvenidos Diker Esto es Jesús Núñez Yo soy Jesús Núñez y esto es mi juego ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Al palo! ¡Al palo! Contra el rayo vallecano Equipo de clase 1 Que se clasificó en la semana pasada al puesto número 7 La verdad es que el rayo que... Juega mucha gente con el rayo vallecano ¡Guillamo! 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 Es impresionante Contra el pájaro a playas queremos ser campeones por una vez Bueno yo ya he sido 5 veces campeón de carnero Y una vez que se pierde pues se vuelve ¡Ahhh! ¡Vuelta el protagonista del Nabalcarnero! ¡Es el carbo de oro del Nabalcarnero! Es que el calvo este de oro me falla mucho Eliminado Vuelve a comenzar otra vez Contra el fuel labrada El calvo de oro Fuera Acá falla el calvo de oro El calvo de oro otra vez El calvo de oro Tira fuera también Muy mal Tira el calvo de oro Del jugador El calvo de oro Palo El calvo de oro Tira Tira el calvo de oro 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 Y por el calvo Estos falsos son muy a menudo Tranquilos No pasa nada Otra el casino del real El del pelo grisáceo Con un gol se clasifican Un equipo de clase 6 Estas son todas las clases que hay Nuestro equipo está en la clase 3 Un gol clasificado Nos estamos enfrentando contra un equipo de clase 6 Un equipo que tenía pinta de Bueno El calvo de clases 6 La semana que viene La semana siguiente está en clase 1 No juega mucho Contra el santuzzi Equipo que se caga ¡Oh! ¡Pero! ¡Dame la carne de oro! ¡El calvo de oro! ¡Un calvo de oro también! Sí señoras Hoy voy a volver a subir vídeos Este 2013 creo que voy a subir Un partido del rayo Y ya subo este juego Bueno y el calvo de oro que sigue marcando Ha marcado dos golazos impresionantes ¡Balón! ¡Gol! 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 Contra el Depor de la Coruña ¡Ivan! ¡Gol! 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 ¡Oh! Se acabó Ya está eliminado Bueno Bueno, vamos a jugar la última y les muestro un poco los equipos que hay. Hay muy buenos equipos aquí, hay equipos históricos, hay equipos... Perdón, estoy un poco malo, hay equipos que acaban de aparecer. Bueno, ahí está el gol, mira, contra el Sporting Villanueva. Ahí está el... Casi no he sumado. Este es un resumen pequeñito de calvo de oro que se disponía a tirar, marcado en el primero. Y en esta jugada se ha pagado por cada otro problema. Aquí llegaría una clara ocasión. En la cuarta jugada llegaría el nuevo gol. En la última jugada llegaría otro gol del club. Contra el Coslada. Atención, el calvo de oro. ¡El calvo de oro! ¡El calvo de oro! ¡Vola, se vio, se vio, se vio, se vio, se vio, se vio, se vio! Acción, el calvo de oro. ¡Guau! Aquí para donde el portero del Coslada. Este juego puede ser aburrido y divertido a la vez. Definición estupenda. Saca Vox y ahora contra el Huesca. Tiene que ser nada difícil para mí porque ya me le cargué hace unos días. Me le cargó a la jugada y la última vez que me le cargué gané en un torneo. O sea... Le tengo que meter todas... O sea, calvo. Un calvo de oro que me vuelva a decepcionar. La vez que lo podía hacer... Le puedes enseñar los puntos y en la categoría que hasta las maquinones pueden tener este tipo. Bueno, yo me he hecho con... Equipo... Plaza en la pos... Ocupa ahora la posición número 24 y hasta mañana, si no la pierde, ocupará la clase 2 la próxima semana. La clase es que no les esperaba. Y yo de estos 1140, me he caído ahí. Al completo yo. Me he hecho yo todos. Aquí no están bien jugadores. Yo puedo ser el... Yo sería el cuarto Bueno, gracias Y acaben de pasar Muy buenos días